Pues como lo decías, básicamente las familias que han sido más golpeadas por la pandemia en lo económico, familias vulnerables, familias que están sin empleo, personas que han perdido su trabajo, en fin, son las personas que han sido más castigadas por los efectos económicos de la pandemia y sí, buscará ampliar, expandir el programa de estampas para alimentos y también comenzará un proceso para que pueda aumentarse el salario mínimo a 15 dólares para las personas que trabajan en las dependencias federales. Es el plan de Biden para enfrentar la situación económica, Nicole, con tanta gente que se encuentra en estos momentos desempleada y no es un sustituto a este plan que él va a proponer al Congreso, que espera que autorice el Congreso de los Estados Unidos de casi 2 billones de dólares que tendrá una asistencia financiera para muchísimas personas en el país. Entonces, lo que está haciendo Joe Biden básicamente es eso, tratar de proteger a las personas que en estos momentos están más afectadas económicamente, Nicole. Claro, y el presidente Biden fue muy, muy claro cuando habló el jueves sobre la crisis del COVID.